bueno bueno saludamos a todos los amigos y amigas que ven aquí los videitos de Family Fishing Dawn el día de hoy nos tocó una pesquita y rápida un poquito improvisada y como que no hubo mucha planeación pero bueno vamos a mostrarles por aquí unas imágenes y esperamos que les guste bueno una salida de ida imprevisto no la teníamos planeada pero eran las 5 de la mañana cuando me llamó mi suegro Sergio está como bueno vamos a echar unos anzuelazos vamos a doler unos señuelos me dijo yo medio dormido adivinen qué le dije dije pues vamos para lo que no hay pereza y bueno acá estábamos acá estamos a echar unos lancecitos aquí a ver si de pronto deja ver alguna picudita muchachos uy sardina una sardina buena bueno ahí don jose abrió la pesca del día ahorita sí una sardinita pero pesca es pesca jajaja buena jose con cucharilla bueno amigos les cuento que este día la pesca estuvo bastante difícil si vimos bastantes picuditas por allá andando y perseguían los señuelos pero por algún motivo no atacaban con contundencia los señuelos que estaban lanzando nosotros lo que sí es que nos tocó pescar un día muy bonito unos paisajes hermosos como pueden ver aquí en estas imágenes ahí tenemos expectativa con este charco de que de pronto estuviera el pique pero no quisieron picar después cuando estuvo un poquito más adelante las vi que perseguían el señuelo pero no le daban muelo entonces ahí en ese charco si estaban las picuditas pero pues no logramos hacerlas picar o estaban un poquito a risca no sé que había pasado pero ese día estaba muy muy difícil el pique a pesar de que si las veíamos pero no la lográbamos hacer picar estuvimos lanzando señuelos tipo mino de 8 centímetros 6 centímetros estuvimos lanzando cucharillas estuvimos lanzando señuelos subwalk y otras opciones por ahí pero perseguían pero no atacaban bien hasta que llegamos a este punto donde ya la acción se puso un poquito bueno aunque también difícil y bueno vamos a dejarlo aquí que miren ustedes mismos bueno ahí hubo un toquecito pero no hubo enganche y ahí también hubo otro toque bueno pero tampoco hubo enganche muchachos hay otro toquecito resulta que estaban pequeñitas los informares picuditas y no me olvidan bien el señor y ahí si fue ahí si fue ya iba sacando ya casi casi iba a sacar el señor del agua cuando boom se pego la picudita bueno el que vino a dar la capturita fue ese señuelito de vence fue el que dio la capturita bueno amigos una picudita pequeña pero bueno eso es lo que hay por ahora es la única que se ha dejado ver vamos a ver si pescamos o trica pero esta se va para el agua a seguir creciendo como debe ser vean pues una muy bonita picudita de 10 pulgadas vamos a librarla boom y se fue el agua como debe ser amigos síganos aquí en redes sociales denle click al me gusta y denle seguir si no nos están siguiendo en facebook o suscribirse aquí en youtube vamos a seguir pescando excelente lr acción 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 epa jajaja lástima que no da las 8 pulgadas esa sardinota jajaja y bueno amigos así transcurrió una mañana de pesca en compañía de mi suegro estuvimos lanzando señuelitos disfrutamos el medio ambiente el aire puro practicamos eso tan bonito que es la pesca y bueno no hubo así gran cosa de capturas unas sardinitas una picudita nomás que se dejó ver por ahí hubo algunos piques pero que no logramos capitalizar vimos las picudas pero no las logramos capturar y bueno así es la pesca a veces se cogen a veces no a veces es difícil a veces están más activas esta vez nos tocó una pesca un poquito difícil pero la pasamos muy bueno disfrutamos el aire puro en el paisaje y en los paisajes muy hermoso entonces siempre son momentos que se pasan ricos que se pasa agradable en la pesca así que ustedes estén pendientes de aquí del canal y nos vemos en la próxima oportunidad chao chao